Bueno, de acuerdo al cronograma, nosotros actualmente tenemos un 30% de avance, lo cual se refleja en obra y en lo que estamos planillando actualmente en el municipio. ¿El material que se está utilizando con este ingeniero, cómo está? ¿De cuenta de qué reclama el municipio? Bueno, nosotros estamos utilizando los materiales que nos dice la técnica y lo que está contratado. Por ejemplo, la tubería es una tubería de PVC que comenzamos con un diámetro de 175 milímetros, 220 milímetros, 250 milímetros, 300 hasta 400 milímetros. ¿Y en estos días no se están realizando nuevas excavaciones? Sí se están realizando nuevas excavaciones. Hemos abierto dos frentes de trabajo más, uno en el sector del cementerio hacia arriba, otro en el sector de Chade, en ese ingreso a Chade, estamos interviniendo actualmente en el sector de la 1 de enero. Entonces, vamos abriendo colectores y a medida que vamos abriendo colectores empezamos a hacer las redes terciarias, porque como ustedes sabrán, nosotros vamos dejando conectado el alcantarillado anterior, las cajas de las viviendas las vamos dejando ya conectadas a la red nueva. En el sector de la Tunguragua, entrando por la Colón a mano derecha, todo ese sector ya está listo. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a empezar con el mixer de la compañía a colocar hormigón. Estuvimos comprando hormigón a otras empresas, pero como ya teníamos un mixer que lo hemos traído de otro sector, que lo teníamos trabajando, entonces a partir de la próxima semana vamos a empezar a colocar hormigón en todas las aceras de ese sector que se intervino. Ahorita estamos haciendo todo lo que son tapas, brocales, entonces en unos 15 días todo ese sector de la Tunguragua, margen derecho a partir de la Colón, va a quedar ya expedito para que todas las personas puedan, ya no haya ese problema de polvo. A pesar que nosotros tenemos dos cuadrillas que también están haciendo barrido con escoba en los sectores donde intervenimos, para que no quede mucho montículo. En el sector de la calle Quito, también ya se colocaron las tapas de los cajetines, pero todavía han dejado abierto, todavía mitad de trabajo de concreto. La próxima semana arrancamos con el mixer propio, entonces nosotros tenemos previsto colocar tres mixers diarios, que alrededor cada mixer son 150 metros lineales. Más o menos estaríamos haciendo un promedio de 450 metros lineales diarios. En ese sector hemos colocado alrededor de unos 10.000 metros lineales de tubería y tenemos ya cubiertos 2.000 metros de la zanja que se abrió. Entonces los otros 8.000 tenemos previsto, si vamos a un promedio de 450 a 500 metros diarios, más o menos en unas 15 días estaríamos ya todo ese sector terminado de colocar lo que es el hormigón en aceras. ¿Cuál es el sector de los cronogramas? ¿Cómo hay un intercambio? Sí, actualmente vamos de acuerdo a los cronogramas. Hay ciertos trabajos que están en el presupuesto y que no se van a intervenir, entonces estamos ahorita solicitándole a la fiscalización y al administrador del contrato liberar esos recursos para intervenir en otros sectores donde ya los presupuestos se van terminando. ¿Se refiere usted al tema de la excavación anual? Nosotros tenemos, esos son rubros que no son contractuales, entonces ese es otro tema que por responsabilidad con la ciudadanía nosotros estamos interviniendo a pesar de que no tenemos esos rubros contractuales, no tenemos excavación manual, no tenemos arreglo de guías domiciliarias, no tenemos arreglos de tuberías de agua potable, no tenemos la interconexión que ya la vamos haciendo. Entonces todos esos rubros estamos preparando una documentación para que el municipio a través de un contrato complementario, una orden de trabajo poder cobrarlos, pero por responsabilidad con la ciudadanía estamos interviniendo y lo estamos ejecutando porque no podemos dejar una tubería de agua abierta y la empresa bombea, entonces todo ese líquido se desperdicia. Estamos tratando de hacer un trabajo coordinado, municipio, empresa, empresa de agua potable, incluso hemos hecho algunas intervenciones con la empresa eléctrica que también nos ha hecho la desconexión de unos tramos cuando estamos trabajando en esos sectores para que el impacto en la ciudadanía sea lo menor posible.